No sé nada de qué alegrino No me pregunten cómo, cuánto, ni cómo fue Si fue difícil o sencillo lo que ahora ve Me anunciaba en la calle un sueño en el que soñé Y me fijé cuánto costaba y me lo compré No me pregunten cómo, cuánto, ni cómo fue Si fue difícil o sencillo lo que ahora ve Me anunciaba en la calle un sueño en el que soñé Y me fijé cuánto costaba y me lo compré Me lo compré, lo solté, lo conseguí, mantuve mi fe Me la pelé, me la luné, nadie creyó que fuera poder Me adicta en la calle con todo mi ser Yo era raperos desde nacer, para cosechar hay que merecer Yo ya coseché, yo me lo gané A todos los días suelecordos Siempre viene el tiro, sobre todo en la parcialidad Ahora yo confío, pero solo es mi familia Mis hermanos conmigo me implican auxiliar Sigiloso no me gusta andarte escandaloso El don en el que no creyeron se volvió valioso Me mantuve de pie por ansioso He salido de un lugar venenoso Y ahora voy a ser como soladoso Cuando estamos sonando La calle retumba y cuando andamos de rumba El coro me suma y cuando estamos sonando La calle retumba y cuando andamos de rumba El coro me suma Las manos en el aire, loco Fue difícil o sencillo lo que ahora vi Y anunciaba en la calle un sueño, era el que soñé Y me fijé cuando gozaba y me lo compré No me pregunté cómo andó ni cómo fue Si fue difícil o sencillo lo que ahora vi Y anunciaba en la calle un sueño, era el que soñé Y me fijé cuando gozaba y me lo compré Hasta el cielo, una leyenda nunca muere Gracias por todo su respeto, muchas gracias ¡Neta! ¡Neta! ¡Eres un chingón! ¡Vamos con nada más, no va a importar! ¡Vamos a brincar, ok! ¿Están listos?